Yo tuve tres maridos y a los tres envenené Con unas cuantas gozas de cianuro en el café Pero seguramente no me guardan rencor Pues ellos marcharon hacia un mundo mejor Mi vida es un infierno, se lamentó el primero No he de librarme nunca del negro pluriempleo Nos agobian las letras, las deudas y los platos Y me persigui a truco en la sombra del infarto Esto no es vida, es sucumbir lentamente Yo aceleré su largo camino hasta la muerte Él me dijo, querida, excelente café Yo no sé qué le pones Él me sabe también Yo tuve tres maridos y a los tres envenené Con unas cuantas gotas de cianuro en el café Pero seguramente no me guardan rencor Pues ellos marcharon hacia un mundo mejor Mi segundo marido era un rico banquero Con él no tuve nunca problemas financieros Max se volvió geloso como un jeque oriental Y se hizo insoportable la vida conyugal Lo libré del insomnio y de sus consecuencias Y durmió el sueño eterno Y las buenas conciencias Él me dijo, querida, qué bueno está el café Yo no sé qué le pones Que me sabe también Pero volví a casarme, nunca he descalmentado Y mi tercer marido fue un intelectual Él quiso liberarme de todos mis prejuicios Suprimir de un plumazo mis anteriores vicios Y para reformarme me puso a trabajar Mientras él queridaba un padre en el sofá Lo mandé incorruptible y puro al otro barrio Tal como vino al mundo Con los brazos frutas Yo tuve tres maridos Y a los tres se envenené Con unas cuantas cosas Me pianto en el café Pero seguramente No me guardan Rencor Pues ellos marcharon No me guardan No me guardan ¡Vamos! Ahora sí, lo conseguiste. Y además, qué ropa maravillosa, qué capa. ¿Sabes una historia? ¿Qué? Se estaban dando bofetadas Piquita, Ridruejo e Isabel Pesley, y pasarse un vestido de noche... ¡Pero qué! Que es como de Superman, ¿no? Sí, es una capa con muchas realezas, ¿eh? Sí, no está mal. Oye, no, ahora la verdad, esto parece ser que lo llevó Plácido Domingo, él lo llenaba más, ¿no? Porque es más alto. Y para cantar a Ida. Y ahora el pobre está ahí, en Luxor, cantando a Ida, delante del Templo de Ramsés, ahora a esta hora. Yo digo yo que la cantarán taparrabos, porque si tengo yo el traje, no sé cómo. Pero oye, me han dado esto, eso es para mí, esto tan camón. Sí, y lo que para mí es, es un premio para los concursantes, así que... Gracias, Terence. Lo bueno se lo darás, va, dámelo a decir. Eso ya lo veremos. Terence y Mois, muchísimas gracias por tu gran sentido del humor y por esta excelente colaboración. No me querrás nunca en la Real Academia, ¿lo ves? Por eso. Pero nosotros sí. Gracias.